Me estoy ahogando en el vicio, el vicio me está matando Por un cariño prohibido, paso mi vida tomando Sentado frente a mi coma, tomando en una cantina Un sentimiento que traigo, poco a poco me asesina Paso las horas tomando, junto a la vieja rocola Porque cuando uno más quiere, nunca falta quien se oponga Música Que seas feliz y dichosa, que Dios bendiga tu suerte Música Mientras que yo en las cantinas, tomando encuentro la muerte Paso las horas tomando Música Música